Yo quiero felicitar a Razón Pública en sus 10 años porque creo que cumple una función fundamental en una democracia precaria como la colombiana que es la que dice su título, es decir, ser un portal que estimula una discusión pública racional, es decir, fundada en información, fundada en argumentos y fundada en una deliberación respetuosa. Creo que ha sido un aporte esencial para el debate democrático en Colombia, al menos en mi caso, cada vez que entro a un nuevo tema de coyuntura, lo primero que hago es mirar qué artículos hay al respecto en Razón Pública.